Hola, buenas noches y bienvenides a una nueva función de Domingo Público. Nos dimos cuenta que quizás nunca hicimos un video explicando de qué se trata nuestro ciclo Domingo Público y por qué es que decidimos hacerlo. El ciclo Domingo Público surge como una continuación de la tarea que comenzamos durante la cuarentena. Cuando no podíamos asistir de forma presencial a la sala, realizábamos nuestros ciclos de forma online a través de nuestra página de Facebook. Cuando finalizó la cuarentena y pudimos volver a la presencialidad, decidimos de todos modos continuar con nuestro ciclo online y mudarnos de nuestra página de Facebook a nuestro canal de YouTube. A este ciclo lo titulamos Domingo Público porque las películas pertenecen al dominio público, es decir, que son libres en su acceso y en su instrucción. Y es por eso que podemos compartirlas a través de nuestro canal de YouTube y porque las publicamos el último domingo de cada mes. Continuar con nuestro ciclo online y elegir películas de dominio público es un acto de resistencia y amor por el cine. ¿Por qué? Porque no es fácil encontrar películas en el universo web y aquí las tienen todas reunidas en un mismo canal, su acceso es libre, es gratuito y las películas las encuentran subtituladas al español. Tareas como el archivismo y la conservación son a veces pasadas por alto, pero es gracias a iniciativas como esta que podemos mantener el acceso a ciertas obras cinematográficas a lo largo del tiempo y eso es un acto de resistencia. Por eso les invitamos a que se suscriban a nuestro canal, inviten a sus amigas a conocer nuestra iniciativa y a que se queden hoy a ver The Man From Another Planet, la película elegida para este último domingo de julio de nuestro ciclo Domingo Público. ¡Gracias! ¡Gracias!